Es el que dice Gintín que chocó en el puente, tío, que se quedó bien pedo. ¿Cuál? ¿Qué es su camión? Y él le dijo que ven aquí, que ahí de Camalote, que dice que le pide pedo, que es un tacho de piedra. Y él sí fue. ¿A dónde se va a ir? No, de aquí me se ve bien, de allí, arriba el chalán. No, hombre, no empiece, Miguel, sí, porque yo tengo mucho miedo. Le falta un camión, ¿eh? Para balancearlo. Mira cómo se quita. No, 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 no. No, 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 no. Ese chalante quiere ir de boca de frente, ¿no? No, 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 no. Sí, yo ese día. Si yo estoy por el ventano, ¿eh? Si yo me con un carro que digo que está ese y otro en el otro lado, yo me lo voy a ir. Saliendo los dos carretos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? 7 días que se llevó 6 horas 6 horas 7 horas ¿Cuánto falta? 6 horas 6 horas Llevo también En la primera semana te bailaron cuando te hice el coche 7 horas 7 horas ¿Ahorita se pongo? ¿Ahorita? No sé, no me han pasado la información Esta vez se tiene más el camión Porque según las cuentas Te dio el camión Kilómetro por litro Viene el otro, mira ¿Puedes que los lleves puestos? No No, ahorita sí las dejé Pero no me han pasado la información Ahorita las dejé porque Todas si le mandaban brincar Ya está chato En la casa ¿Aquí lo vamos a ver también? Bueno, me lo decían Una vez está chato allá Chato me lo mueve Como si no está chato Voy yo y lo muevo al día En ese día En ese día me hubieron hizo como un medio punto Andaba para allá y para acá No me corre A buscar una cámara Y exactamente los dos entramos al gancho Llegó a ver Y luego y luego y luego Que acaba el miedo Viene por el tren Y luego Nunca robá ese chico Chacén y 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 regresémonos y regresen y 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 doy señal doy señal sí y 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